¡Vamos, barra crema! ¡Vamos a ganar! ¡Esta barra gullanguera no te deja alentar! ¡Vamos, barra crema! ¡Vamos a ganar! ¡Esta barra gullanguera no te deja alentar! ¡Vamos, barra crema! ¡Vamos a ganar! ¡Esta barra gullanguera no te deja alentar! ¡Vamos, machacados! ¡Guliampa! Pasa ya, pasa, pasa ya. ¡Ale, ale, 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 ale,іш! ¡Esta es mi tixera de merengue! Es lo más querido del popular Aguanta en la buena y en la mala ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Dale, ale, ale, u! ¡Dale, ale, ale, u! ¡Dale, ale, ale, ale!